me llamo laura y soy del tipo de persona que se pasa horas y horas en facebook como no tienen idea de esas veces que no tengo ni una sola notificación pero estoy revisando cada dos minutos el inicio para algunas personas les puede parecer muy normal hasta puede que se identifiquen con lo que les acabo de decir así como también a otras personas les puedo parecer una chica sin vida social pero la verdad es que si tengo y me da igual lo que piensen un día estaba revisando mi perfil viendo las publicaciones de mis amigos como ya es de costumbre cuando de repente me aparece una solicitud de amistad me tardé un poco en revisarla ya que estaba mirando los comentarios de una foto que me parecían muy graciosos acabé de revisar la foto y seguidamente la solicitud de amistad cuando la abrí la persona no se me hacía conocida ni siquiera su nombre tenía unos símbolos extraños entré a ver su perfil y había sólo una foto de él era la de su perfil un chico de camisa blanca enfocando sólo la camisa y su cara sonriente pero los ojos demasiado serios el lugar donde estaba era una habitación su habitación yo supongo con una ventana atrás de él a decir verdad se veía muy atractivo y decidí aceptarlo no pasaron más de 5 minutos cuando escuché el sonido de facebook cuando te envían un mensaje era la persona que acabé de aceptar pero no miré el mensaje después de un rato no quería contestarle enseguida terminé de hacer mis cosas y al fin vi su mensaje de aquel tipo decía esto hola laura hola cómo está tu familia bien gracias porque la pregunta me preocupa gracias y cómo estás tú mal y eso por qué me sentía muy mal en ese instante me empecé a marear mi cabeza sentía que explotaría en cualquier momento el cuarto olía como a loción antigua al entrar a su perfil me di cuenta de que ya no había sólo una foto de él sino varias fotos iguales a la de su perfil la abrí y luego la siguiente esta vez la foto se veía algo distorsionada la siguiente foto estaba aún más distorsionada su cara empezaba a dejar de sonreír en la siguiente foto ya no estaba con la sonrisa ahora está muy serio la siguiente tenía los ojos muy hinchados y la ventana que está detrás estaba abierta la siguiente foto era lo mismo solo que tenía la cabeza agachada y en la ventana de atrás se miraba unas manos saliendo tomándose de la cortina en la siguiente foto aparte de las manos habían unos pies como si alguien estuviera tratando de entrar en la habitación por la ventana empecé a asustarme pero valientemente miré la siguiente foto y me di cuenta que no era una persona la que estaba entrando por la ventana sino algo muy grande apenas se alcanzaba a ver ya que la foto estaba muy distorsionada en la siguiente foto la cosa estaba casi pegada al lente de la cámara pero se veía muy borrosa decidí cerrar la foto y comencé a decirle a esa persona que estaba pasando con esas fotos que es eso soy yo ya sé que eres tú pero la cosa que acaba de entrar por la ventana que es soy yo me estás asustando adiós no puedes escapar como ya eres mía mira detrás tuyo mando agradecimientos a mis nuevos amigos que se suscribieron a este su canal andrés frías calderón frías muchas gracias amigo teresita samora muchas gracias amiga bruno rodríguez el of gracias estiven parra muchas gracias y dnare pantera gracias perónica gómez gracias taz touch muchas gracias camila cruz jamás se me olvida que eres mi primera suscriptora xd y a todos en general nuevamente gracias los aprecio bastante les cuento una pequeña anécdota mía pues hace unos días en mi casa de la nada comenzaron a escucharse sonidos extraños golpes en la puerta y movimientos de sillas casi todas las noches si tengo suerte grabaré alguno de esos sonidos y bueno espero que les haya gustado no me queda más que decir que nos vemos hasta el próximo vídeo no 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 no